Un recuerdo que me enorgullece más fue en 2009, se suspendieron los entrenamientos por mucha lluvia el sábado y entonces el viernes tuve algún problema en la moto y no pude salir a los entrenos mucho rato así que en definitiva estaba la salida estaba el 14 o el 15 como octava séptima fila o octava fila no me acuerdo exactamente y recuerdo que en la tercera curva iba segundo no sé cómo lo hice pero salí y encontré el hueco y me puse tercero de seguida y en la tercera curva lo pasé a un piloto más y ya en tres curvas iba segundo Ferrari the cars that make Formula One sing a un piloto más